Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Tu amas de sol, mi muñequita En cuestión de amor, no hay quien me compita Cuando mi alma tiene una guampa, quiere ser verdad Así es como te movilita, con la cantidad Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Tu amas de amar con te ciegas, con ingenuidad Cosar de tus gracias quisiera, ese es mi ideal Hoy en los gemidos cambia, ese corazón No me dejes...